Hoy después de cuatro años pude ver el amanecer, lo vi hoy, lo vi en un país libre y todavía estoy apenas asimilando eso, no sabía, no me esperaba esto en ningún momento me habían dicho un día antes de que iba a empezar un nuevo proceso pero no sabía cuál era ya cuando me montaron en una patrulla y me llevaban al aeropuerto fue que me avisaron y estoy todavía tratando de asimilar lo que está pasando yo lo que le pido es que pensemos que en Venezuela hay seres inocentes tras las rejas ¡Libertad! 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 Hoy después de cuatro años puedo ver el amanecer en un país libre y todavía estoy asimilando eso estas han sido las primeras palabras ante nuestros micrófonos de NTN24 emocionado, así se mostraba su llegada a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas el joven venezolano Loren Saleh, preso político desde hace cuatro años y enviado al destierro por el régimen de Nicolás Maduro el ex dirigente estudiantil detenido en septiembre de 2014 bajo la acusación de delitos contra el orden constitucional y entregado a Caracas por Colombia llegó a Madrid en un vuelo de Iberia acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica Juan Pablo de la Iglesia, después de ser excarcelado, conducido hasta el avión sin poder abrazar a su mamá que aguardaba su salida a las puertas de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia ahora empezará una vida en España poder describir lo que significa esto para mí y para mi familia, para mis compañeros es muy difícil España ha hecho una labor increíble yo creo que va a ser muy difícil poder retribuir todo lo que han hecho hay compañeros que siguen detenidos que están ahí presos y que están sufriendo gente que está secuestrada y que merece cruzar el puente como yo lo crucé y no lo podemos dinamitar hay que cuidar ese puente para que mucha gente pueda ver también la libertad gracias, de verdad y por favor vamos a sacar a los compañeros que aunque haya gente inocente que necesita ver el sol, que necesita ver la noche al igual que voy a poder ver hoy la noche después de cuatro años voy a poder ver la luna